A continuación, Cuarto Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánica, Confinar, Liberar, Leer y Escribir el Siglo XXI. Hola, muy buenas tardes. El Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, la División de Estudios Históricos y Humanos y el Departamento de Letras les agradece su presencia en esta cuarta edición del Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánica que este año se titula Confinar, Liberar, Leer y Escribir el Siglo XX. Bueno, hoy tengo el placer de presentar a Fernanda Melchor, escritora veracruzana, autora de las novelas Falsa Liebre y Temporada de Huracanes y de las crónicas Aquí no es Miami. Y muy próximamente, en cosa creo que de un mes, ¿no?, saldrá Paradise en su última novela. Fernanda estudió periodismo, tal vez por eso su trabajo tenga una dimensión que para mí es apasionante de la labor investigativa y el trabajo de campo, ¿no? Trabaja con registros de testimonio, entrevistas, indagaciones hemerográficas y también el trabajo de ficción. El año pasado fue reconocida con dos premios en Alemania, el Anna Segers y el Premio Internacional de Literatura de la Casa de las Culturas de Berlín y también fue nominada para el Man Booker Internacional, ahora en el 2020, ¿no? Felicidades por estos reconocimientos y bienvenida. Es un gusto tenerte de alguna manera de nuevo en Guadalajara, aunque sea de esta forma telemática. Bienvenida, Fernanda, ¿cómo estás? Pues, ¿qué más nos queda, querida Lina, verdad? Este, hay que aprovechar la tecnología, ¿no? Y, bueno, esta tecnología que nos permite estar en conjunción, comunicándonos unos a otros. Bienvenidos, por lo tanto, a la sala de mi casa, que es donde hemos estado haciendo, este Luis Jorge y yo, nuestras transmisiones. Este librero pronto va a desaparecer, por cierto. Este, nos estamos mudando ahora de casa en plena pandemia, pero, pues, bueno, es necesario, ¿no? Hoy más que nunca, creo que aprovechando que trabajamos en casa, debemos tratar de construir los entornos más seguros y cómodos posibles, ¿no? Porque, al parecer, todavía vamos para rato y los que podemos darnos ese privilegio de trabajar en casa, ¿no? Que no tenemos que salir a la calle a ganarnos el pan, que podemos trabajar desde nuestros hogares, pues, tenemos esa obligación, ¿no? De, justamente, quedarnos dentro, proteger a los demás, cuidar a los demás. Y, mira, justo por ahí va el tema de esta conversación, ¿no? Que tiene que ver con escritura, confinamiento. Y algo que a mí se me ocurrió, que tiene que ver como con las fugas que el arte nos invita a transitar. Y esto fue porque justo hace como un mes me dio, bueno, yo pensé que era COVID lo que tenía, porque tenía todos los síntomas. Entonces, me tuve que recluir en casa y me puse a, más bien, recluir en la cama, ¿no? Y me puse a leer, este, aquí no es Miami de nuevo. Y me puse también a pensar en esta posibilidad que tiene el arte, o la escritura, o la expresión artística, de fugarnos, ¿no? De alguna forma, de invitarnos a transitar algo que puede estar más allá del inmediato. Y entonces, se me hizo muy curioso, ¿no? Que justo ese era el tema también de la charla, y que yo estaba leyendo tu texto en esas condiciones de posibilidad de COVID. Finalmente no fue, fue una vulgar influenza, que tampoco es menor. Y creo que también por ahí va una de las primeras cosas que me gustaría platicar contigo, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, o las condiciones de pandemia no son nuevas en el mundo. Aunque nosotros nos creamos, este, los nuevos en todo. Este, la peste negra, la fiebre española, y la literatura ha hablado de eso ya antes, ¿no? Y ahí te quería preguntar si tú reconoces, o has pensado en este tiempo de confinamiento, cómo se ha escrito sobre pandemias. Si tienes por ahí alguna, una exploración, si de alguna forma también la pandemia a ti te ha forzado a pensar la escritura de una manera distinta, y también pensar como las referencias, ¿no? A lo mejor no necesariamente tiene que ver con pandemia, pero sí como con estas ideas como de catástrofes o de colapsos, ¿no? Claro. Bueno, antes que nada, pues, me da muchísimo gusto que ya estés, bueno, yo te veo totalmente recuperada, ¿no? Y qué bueno que no hubiera justamente COVID, porque, bueno, está dejando unas secuelas muy extrañas en gente, pues, joven, ¿no? Entonces, bueno, me alegro muchísimo de que ya estés mejor y que podamos estar conversando sin mayor problema. Yo no he padecido nada, afortunadamente. Bueno, además de que me da COVID cada semana, ¿no? Que me arde la garganta tantito y ya pienso que me está dando. En realidad no he padecido nada. Tuve una temporada con migrañas durante lo más fuerte del encierro, ¿no? Yo diría que por ahí de... me empezaron como en mayo y se me habrán acabado como en agosto. Y fue algo muy extraño porque nunca había padecido una... como algo crónico, como algo recurrente. Soy asmática y por ahí tengo alergias a veces. Como todo el cliché de la niña nerd, entonces... nada más me falta... yo creo que usar lentes, ¿no? Pero, este... tengo alergias, intolerancias, un montón de problemitas, ¿no? Pero esto de la migraña sí fue algo que me afectó mucho. Y, afortunadamente, ya había terminado de escribir la novela que terminé este año. Entonces, como que me pude dedicar a sentir y a un poco experimentar lo que son estas condiciones, ¿no? Puede parecer raro que hablemos de esto con la enfermedad, pero la enfermedad es un momento que nos permite reflexionar acerca de lo que estamos viviendo y del estado de nuestro cuerpo. No quisiera ser insensible, ¿no? Yo sé que la enfermedad también puede llevarnos a estados graves, incluso a la muerte. Entonces, no quisiera ser insensible con personas que padecen enfermedades o que han sufrido la pérdida de alguien en esta época tan difícil. Pero también siento que padecer algo, como te decía, es una oportunidad para sentarnos a pensar acerca de nuestra relación con el mundo a través del cuerpo, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas que las pandemias nos dejan. En cuanto a la literatura, tengo muy pocas referencias, ¿eh? Alguna vez de adolescente leí La Peste, de Camille. Y por ahí también, por supuesto que en la maestría me tocó mucho estudiar el de Camerón porque, pues bueno, es considerada una de las primeras novelas, aunque en realidad es una cosa muy rara llamarla novela, ¿no? Más bien es como una serie de cuentos de muchos tipos, ¿no? De amor, pícaros, algunos incluso medio obscenos, cómicos. Es muy divertido y están como hilados por esta situación que vive un grupo de nobles, ¿no? En la Italia renacentista, que es este grupo de personas que se van a una villa para huir de La Peste. Entonces, en esta villa se dedican a contarse, se van a contar varios cuentos todas las noches que se reúnen, ¿no? Con diversos motivos, morales, cómicos, este... En fin, entonces se dice que esa es la primera novela. Y me gusta mucho cómo, digamos, que la enfermedad, la presencia de esta situación amenazante, de este... Bueno, en ese entonces no conocían los virus ni las bacterias, ¿no? Era todavía un poco más misterioso, incluso catastrófico, ¿no? Relacionado con... Más con la religión y con los pecados de la humanidad que con otra cosa, ¿no? Recordemos que La Peste Negra un buen tiempo estuvo asociada a la presencia de judíos, ¿no? Quisieron echarle la culpa a los judíos. Se mataron miles de... Cientos de miles de perros y gatos, porque también le echaron la culpa a los perros y gatos. Eran las ratas, en realidad, las que propagaban la pulga que llevaba... Que llegaba a la enfermedad. Pero recuerdo muy claramente, ¿no? Cómo la enfermedad se vuelve un pretexto para comunicar, ¿no? Para esta idea de que la literatura es como estar reunidos en torno a un fuego para hablar de lo que nos da miedo, para hablar de lo que nos angustia, para hablar de lo que nos paraliza, ¿no? Y lo que nos separa y lo que nos une. Entonces, me gusta mucho esta idea que propaga el de Camerón. Y más contemporáneo, que es una lectura que tengo un poco más fresca, pues es esta novela de Stephen King que se llama Apocalipsis, o La danza de la muerte. Hay dos versiones. La danza de la muerte fue la primera y después hubo una reedición. Es un tabique, ¿no? Es un novelón de este tamaño. Ahora no lo tengo aquí, ya lo encajamos. Lo metimos en cajas para la mudanza. Pero, bueno, es justamente una historia donde hay una gripa como mutante escapada de un laboratorio que se difunde por todo el mundo y ocasiona la muerte de millones y millones y millones de personas. Algo así como solo el 2% de las personas sobreviven, ¿no? Y es, bueno, apocalíptico, es muy Stephen King, porque hay dos presencias, una luminosa y otra diabólica, que se están peleando a los sobrevivientes. Entonces, de alguna manera, los sobrevivientes tienen que alinearse, ¿no? No solo rehacer sus vidas en medio de tanta muerte y desolación, sino además dividirnos. Y me parece interesantísimo, ¿no? De hecho, lo que más me gusta de esta novela no es esta parte sobrenatural o diabólica, sino lo que más me gusta de esta novela es justamente la parte humana, ¿no? Donde las personas tienen que volver a rehacer sus vidas en medio de esta pandemia. Y recuerdo que la leí la última vez cuando aquella epidemia de la influenza H1N1, ¿recuerdas? Que paralizó también nuestro país por unas semanas. Y de alguna manera, pues, se sintió muy feo, ¿no? Este, pero estaba muy lejos de ser la situación que estamos viviendo prácticamente hoy, ¿no? Este, yo creo que muchas personas esperábamos que esto fuera un asunto de unas cuantas semanas. Entonces, como lo había sido en aquella época, fue el 2008, me parece, o el 2009, no recuerdo bien. Entonces, yo todavía estaba muy optimista a principios de este año exactamente, ¿no? Y aquella vez leer la novela fue un poco como bromear un poco, ¿no? Este, como ser un poco irónica. Porque jamás pensé que esto después derivaría en una situación como la que años después, en la que estamos hoy. De ahí en fuera, en realidad, tengo pocas diferencias, ¿no? Sé que esta época ha sido difícil para muchas personas que nos dedicamos a la literatura, ¿no? Sé que muchas personas se han sentido paralizadas, no han podido leer, o no han podido escribir, o no han podido crear. Y para mí es totalmente comprensible, ¿no? Yo asumí la actitud contraria. Yo me refugié en la literatura para escapar de la angustia que me hace sentir, no solo la situación que vivimos en los meses de marzo, abril, sino pensar a futuro, ¿no? Y, bueno, este era un año en el que yo iba a viajar muchísimo, ¿no? Tuve, como bien dijiste, este, fui finalista del Premio Booker de Gran Bretaña. Y entonces yo estaba, pues, bueno, muy, muy, muy contenta, ¿no? De poder viajar a Londres. Iba a hacer todo un tour por Estados Unidos, por la costa este y la costa oeste, para también, este, difundir los, las nuevas ediciones en Inglaterra. Iba a haber tanto la de Inglaterra como la de Estados Unidos. No pude hacer nada, ¿no? Y sí fue, sí fue una especie de shock. También iba a hacer una residencia en Italia, este, en el prestigioso centro de la Fundación Rockefeller, en el lago Como. Y también se tuvo que suspender, se tuvo que posponer, ¿no? Y todo eso en realidad es algo que menciono ahora porque he podido procesarlo con el tiempo, ¿no? Tampoco quisiera ser insensible, ¿no? Y sabiendo lo que mucha gente ha perdido este año y yo por lamentar, por mis residencias y mis viajes, ¿no? Pero bueno, eso es algo que yo quería contarles porque es algo que, por lo que pasé este año, ¿no? Por lo que ha pasado mi vida, que ha afectado mi carrera de alguna manera, ¿no? Y sin embargo, pues, aquí estamos. Hay que encontrar maneras y estrategias de seguir haciendo lo nuestro. No podemos dejar que esto nos paralice. Sí, totalmente de acuerdo. Y a mí, por ejemplo, es que esto te lo pregunto porque hay algo que tú dices en una entrevista que estaba, de hecho, viendo ayer o antier tuya, donde hablas de la dimensión modesta de la violencia, que se me hizo súper bonito, se me hizo hermoso de la manera como la formulaste, en oposición a la violencia espectacular, que es esta violencia que nos deja pasmados, que es este horror de este catálogo, ahora sí que casi inexplicable, ¿no? De una violencia que justamente está producida para generar un horror o un disciplinamiento y parálisis en nosotros, ¿no? Pero pensar como la dimensión modesta de todo esto tiene que ver con estas micro historias, ¿no? Lo que te pasa a ti y te atañe y te duele y te conmueve y lo que me pasa a mí, ¿no? Más allá de que tengamos nosotras privilegios y otras personas justamente tengan que exponerse, ahora sí que a la intemperie, ¿no?, de este bicho y del contagio y de la posibilidad incluso de enfermarse o más aún de morir en condiciones muy horribles y que incluso también los doctores no las entienden del todo, ¿no? Pero entonces esta dimensión modesta de la vida en la que el arte puede participar irrumpiendo justamente algo que yo ahorita le llamo la tiranía de la estadística, ¿no? O sea, salen estos estadistas y estas cuestiones de la bioseguridad diciéndoles cuánta gente hay contagiada y todo, y la verdad es que a uno lo que se le desmorona es la vida cotidiana, ¿no? O sea, a uno lo que se le trastoca es poder o no abrazar a los queridos, ¿no? Y entonces en ese sentido quería platicar contigo, ¿cómo te imaginas tú que pudiéramos hablar después de esta pandemia? Ok. Es algo muy interesante ahora. Sí, sí, por supuesto que tenemos que empezar a discutir estas cosas, ¿no? Y, bueno, pero antes de pasar a eso, al respecto de la violencia modesta, no recuerdo haber expresado así ese término, pero es algo que me preocupa profundamente. No porque esté acusándote de que hayas dicho alguna mentira, a veces digo cosas y no las recuerdo. Me pasa frecuentemente. Pero, sí, durante mucho tiempo yo me dediqué a contar historias en Veracruz. El libro Aquí no es Miami es una colección de historias verdaderas que yo recopilé cuando vivía en el puerto de Veracruz. Y mi intención era como hacer un retrato de este lugar donde pasé 30, casi 30 años de mi vida, que me marcó profundamente y que es un lugar que es realmente especial en la historia de México, creo. Reciente y pasada, ¿no? Entonces, para mí era importante dar este retrato actualizado de la realidad veracruzana y, sobre todo, de la violencia que estábamos viviendo en Veracruz. La violencia espectacular, por supuesto, pero también por ahí como esas pequeñas violencias que todos ejercemos contra nosotros mismos, contra los que nos rodean, contra los miembros de la sociedad en la que vivimos y que también contribuyen a este clima de impunidad y de corrupción en el que vivimos en México. Entonces, con Aquí no es Miami yo lo que quería justamente era como empezar la discusión, ¿no? Es algo que, posteriormente, las crónicas de Aquí no es Miami tratan básicamente de la época en la que Fidel Herrera fue gobernador. Yo abandono Veracruz cuando entra Javier Duarte. Entonces, ese es otro libro pendiente por escribir, pero muy probablemente yo no lo voy a escribir, ¿no? Lo van a escribir otros colegas periodistas y escritores veracruzanos y está bien porque ellos lo vivieron. Yo ya estuve fuera de Veracruz. Y quería hablar acerca de esta tendencia que empezaba a surgir en redes sociales y en la sociedad, en el espacio público. Esta creencia de que si eras víctima de la violencia, del crimen organizado, de esta violencia espectacular, aleccionadora, era porque tenías algo, habías hecho algo malo. Te habías juntado con la gente equivocada, tenías ahí algo oscuro, algo te asociaba a ellos, eras consumidor de drogas. O sea, como que había este cliché, ¿no?, que se reprodujo durante, pues yo diría que todos estos sexenios, ¿no? El de Calderón y el de Peña Nieto, y era una idea que estaba en todas partes y que reproducíamos con alegre frecuencia en redes sociales, ¿no? Y que es realmente muy injusto para muchísimas personas y muchísimas familias que sufrieron las consecuencias directas de esta violencia, ¿no? Y también quería poner el dedo como en esta idea de, entonces, si dividimos la sociedad y la polarizamos, y decimos, nosotros somos los buenos y ellos son los malos y que ellos se maten entre ellos, perdemos en cuenta que no hay buenos y malos en realidad, ¿no? Que las personas, los seres humanos, somos un conjunto de claroscuros y que de alguna manera todos hemos contribuido a la situación en la que está nuestro país. O sea, no hay, ¿quiénes son los inocentes? Pues tal vez los niños, ¿no? Ellos acaban de llegar a este país y a esta sociedad y no tienen culpa, ¿no? Al contrario, deberíamos estar haciendo las cosas por ellos, pero creo que todos en mayor o menor medida ejercemos algún tipo de violencia, de corrupción, de soborno, alimentamos, ¿no? Las prácticas que tanto daño le han hecho a nuestro país. Entonces, era un poco lo que quería como reflexionar en este libro, ¿no? De hecho, hay una crónica que se llama Veracruz escribe con Z, que escribí en segunda persona, deliberadamente para involucrar al lector, ¿no? No solo quería que el lector empatizara con las cosas que pasaban los personajes, sino que realmente, literalmente se pusiera en el lugar de ellos, ¿no? Y esa es una de las cosas que quería yo hacer con este libro y que en general creo que hago incluso con mi ficción, ¿no? Busco puntos de vista muy desencarnados, ¿no? Y en los que el lector pueda habitar por largo rato estas realidades que no son nada cómodas, que son dolorosas, que son crudas. Y esa es un poco mi intención. Y, bueno, ya por echarme este choro, ya olvidé un poco qué me habías preguntado originalmente. Pero si no, me puedo aquí colgar hablando. Pero era algo ya relacionado sobre la pandemia, ¿verdad? Sí, ajá, o sea, como, ¿qué te imaginas que vamos a poder hablar? O sea, ¿cómo vamos a salir de esta? Y ¿cuál va a ser la memoria que podamos tener de ello? Ok, bueno, mira, claro, claro, por supuesto. Es algo que me pasa a menudo ahora cuando leo novelas y pienso en que pasan cosas que ya no puedo imaginar en este momento presente. No me pasa tanto con la televisión ni con el cine, o sea, con las películas, pues. Porque de por sí el cine y las películas siempre han presentado realidades de una forma muy concreta y tangible. Y entonces uno difícilmente como que se dimensiona en esas realidades, ¿no? Con la literatura, con la, con la, con esta forma, con esta experiencia que la literatura nos permite, que es básicamente imaginativa. Nosotros vemos letras en el papel y construimos imágenes mentales a través de estas letras, ¿no? Estos enunciados y oraciones y párrafos. Entonces me pasa a menudo que ahora leo novelas y pienso en lo diferente que se ha vuelto el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace poco estaba leyendo una novela donde hay una escena donde el protagonista se lleva una batería a la boca, ¿no? Es una batería que se encuentra por ahí, entonces la toma, la sostiene en su mano y de repente en un acto, yo no sé, si catártico o tal vez como de curiosidad, se la lleva en la boca, ¿no? Y con su lengua rodea la batería. Y yo digo, Dios mío, eso no lo haríamos jamás ya hoy, ¿no? Entonces a veces me pongo a pensar cómo van a cambiar las cosas, ¿no? ¿Qué vamos a, qué se está escribiendo? ¿Qué vamos a hablar? Pienso que definitivamente también las cosas van a cambiar, ¿no? Cosas a futuro. Y pienso que muchas formas sociales, muchos patrones culturales que teníamos antes ya no van a volver a ser lo mismo, ¿no? Pienso, por ejemplo, pero aquí ya estaban cambiando. Pienso, por ejemplo, en el saludo de beso, que es tan común en nuestras sociedades, en la sociedad mexicana, ¿no? Y que en realidad, fíjate que desde ya, desde, yo creo que desde el Me Too y desde estos movimientos que luchan por acabar con el acoso, de alguna manera hemos estado como reflexionando, como cuestionando, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué obligar a nuestras hijas a saludar de beso a la gente extraña, que no conocen, no? No es un poco como irlas encaminando hacia un futuro donde ellas se ven obligadas, a tener contacto con extraños sin realmente desearlo. Entonces, ya eran cosas que yo había estado pensando, ¿no? Pero es difícil también pensar en amigos queridos y pensar en que uno no va a poder darles un beso en la mejilla. Ese tipo de cositas, ¿no? Y pienso en cómo eso nos va a hacer escribir después en un futuro. Porque finalmente la literatura se escribe también imitando la realidad. O sea, que todo arte imita la realidad y no es que sea un espejo de ella, pero puede ser un espejo deformante o un reflejo. Pero sea breve, ¿no? Pero finalmente emana, exactamente, emana de las condiciones en las que vivimos. Entonces, sí me interrogo, ¿no? Yo personalmente no he pensado como en algo que me gustaría escribir, particularmente sobre la pandemia. Siento que eventualmente va a salir y que va a ser una referencia. Por ejemplo, a mí me encanta escribir crónica. Es una de las cosas que más disfruto en este mundo. Investigar una historia, encontrar la mejor manera de contarla. Pero difícilmente me veo haciendo ahora entrevistas por estos medios, ¿no? Por Zoom. Difícilmente, gran parte de mi trabajo es cuando hago crónicas de campo. Entonces, sí, sí pienso. Y yo sé que hay ahorita muchísimos colegas periodistas que están en el campo, ¿no? Y chambeando y no se pueden dar el lujo de tener estos resquemores como los míos, ¿no? Pero el tipo de crónica que a mí me gusta hacer, no sé, difícilmente lo pienso en un medio así. Más bien, creo que no está mal darse un espacio y un tiempo para reformular lo que queremos hacer y sobre lo que queremos escribir. No, no, tal vez, por ejemplo, pienso que las mejores crónicas no se escriben inmediatamente después de un suceso. Tardan en escribirse. El escritor tarda en digerir lo que está pasando, en encontrar la manera adecuada para escribir de ello. Y creo que está bien, ¿no? Creo que para mí es difícil imaginar todavía cómo va a ser. Pero definitivamente pienso que esta nueva realidad, ¿no? Esta nueva normalidad va a terminar forzosamente en los discursos literarios, ¿no? Y tal vez incluso pienso, por ejemplo, en artes como las escénicas, donde incluso está reformulando, ¿no? La forma en la que se está no solo escribiendo teatro, sino haciendo teatro y mirando teatro. Danza, es lo mismo, ¿no? Entonces, sí, creo que estamos un poco todavía en una época temprana. Pero una de las cosas que más me gusta es la capacidad de tener este tipo de conversaciones ahora, ¿no? Antes no era una opción hacer este tipo de conversaciones y ahora es posible. Entonces, creo que es una posibilidad muy rica que seguimos explorando y que tenemos que maximizar y mejorar cada vez. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, ahora que estamos como más, como que tenemos el Zoom todos a la mano, entonces de repente ya no tienes empacho. Por ejemplo, yo que trabajo en una universidad, ¿no? Invitar a una vaca sagrada de los estudios socioculturales porque nomás no tiene que hacer clic a su computadora, ¿no? Entonces, de alguna forma sí te permite acercarte, aunque después de un seminario o de una charla, volteas para atrás y estás solita en tu estudio, ¿no? Este, pero sí es como esta rara mezcla o esta rara tensión entre la cercanía y la distancia, ¿no? O la compañía y la soledad. Y ahorita que estabas platicando respecto a cómo van a cambiar nuestras prácticas sociales, nuestras interacciones, me hiciste recordar algo, un texto de una socióloga de la UNAM que leí cuando muy recién empezó la pandemia. Y ella decía que el manual de Carreño había sido escrito justo después de una pandemia venezolana. Y que todas estas nuevas como normas de comportamiento, no solamente, bueno, que sí, claro que tiene una dimensión moral, ¿no? Pero también tenían que ver con la dimensión de salud, ¿no? De cuidar este, la, la, el cuerpo y el contagio. Entonces digo, bueno, ¿qué, cuáles van a ser estas nuevas prácticas que se van a establecer como normales, pero que van a surgir de la, de la pandemia, ¿no? Oye, pues, este, sí, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué pasa. Hay cosas que todavía no acabamos por, por saber qué va a pasar. Pienso, por ejemplo, estaba, hace poco estaba preparando, estoy preparando un personaje, ¿no? Este, que tiene una, una, un problema neurológico, ¿no? Entonces estuve leyendo muchísimo Oliver Sacks, este escritor genial, ¿no? Que ha escrito ensayos sobre su experiencia clínica como, como neuropsiquiatra, como neurólogo. Y leía, por ejemplo, la, hay una película maravillosa, por supuesto, que se llama Despertares, que está basada en el libro de Oliver Sacks. Yo no sabía que estaba basada en la experiencia clínica de Oliver Sacks. Y el personaje que interpreta, este, eh, Robin Williams es justamente Oliver Sacks. Bueno, una, una cosa ahí parecida entre Robin Williams y el propio Oliver Sacks. Y, eh, justo esta enfermedad, la encefalitis letárgica, que dejaba paralizadas a las personas, ¿no? Convertidas en estatuas, paralizadas en su vida interior incluso, ¿no? Terrible, porque la sufrió gente muy joven, este, que, que vivieron muchísimos años en estas condiciones. Tuvieron que crear hospitales especiales para ello. Esta enfermedad justamente surgió después de la mal llamada gripe española. Esta, eh, esta influenza, ¿no? Que, que asoló el, el planeta, eh, por ahí de la Primera Guerra Mundial. Entonces, eh, no sabemos todavía, ¿no? Eh, las consecuencias, eh, que va a haber, eh, tras esta pandemia. A mí, ¿sabes qué me preocupa particularmente? Los niños que están, que tenían que entrar a la escuela este, este año, ¿no? O los niños que están aprendiendo a hablar este año, eh, para un niño es básico la vida social, el juego, eh, eh, las primeras instrucciones en la escuela y tener que hacerlo a través de Zoom, ¿no? O, o pienso en tantos padres que tienen que trabajar, ¿no? Y que ya ni siquiera teletrabajan, sino que tienen que ir a chambear y que si acaso dejarán al niño con la abuelita, tal vez, ¿no? O a veces solo, o sea, es decir, yo tuve papás que trabajaban y mucho tiempo mi hermano y yo pasábamos horas solos en la tarde. Y nos teníamos que entretener y hacer la tarea como pudiéramos y, y, y pienso en que la verdadera, tal vez los que verdaderamente van a hablar de esto y los que verdaderamente tienen derecho a hablar de esto, van a ser esos niños que van a crecer y, y muchos de los cuales van a estar en desventaja con respecto a otros que pudieron recibir una mejor educación, que tuvieron padres que pudieron dedicarles el tiempo durante la pandemia, ¿no? Que tuvieron padres que a lo mejor, eh, eh, podían pasar más tiempo con ellos o que tenían vecinitos con los que podían jugar, entonces, eh, ese tipo de cosas las vamos a ver hasta mucho más tarde, ¿no? Y tal vez otras secuelas que queden después de esta pandemia, entonces, eh, para mí es difícil todavía imaginar, ¿no? Eh, eh, me imagino muchas cosas, ¿no? Muchas son buenas, entonces, este, no sé, hay que, hay que, creo que, pero por supuesto que va a surgir literatura interesante como en todas las épocas de la humanidad, por supuesto. Claro. Luego también está este doble juego con la pandemia, ¿no? Este, aún no se le, se le desmorona la vida y tienes que inventarte una nueva vida, este, intramuros, y, y el imperativo de productividad está al tope, ¿no? Está como si no hubiera pandemia, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, en la universidad nosotros trabajamos muchísimo más, ¿no? Preparando las clases ahora, ahora virtualmente, ¿no? Entonces, como, por un lado hay un imperativo de productividad que no cesan y no puede cesar por el régimen financiero en el que vivimos, pero por otro lado hay también como este desgaste anímico, es decir, este, ¿cómo vamos a celebrar la Navidad ahora? ¿Vamos a ir a posadas? ¿No vamos a ir a posadas? Es decir, la cantidad de ritos, eso creo que es a mí tal vez lo que más me preocupa, ¿no? La cantidad de ritos que se están suspendiendo o que se están limitando, ¿no? Por ejemplo, el rito del duelo, el rito del velorio, ¿no? Que tal vez yo creo que es uno de los ritos que más nos puede doler, ¿no? Cuando muere alguien muy allegada o allegado y no nos podemos reunir, ¿no? Para hacer un duelo colectivo. Entonces sí creo que ahí van a quedar tal vez unos dolores y va a ser un gran reto hablar de ellos, ¿no? Y esta otra cuestión que también dices tú, ¿no? La literatura como refugio. Y eso me hace pensar algo que, no sé si lo has considerado, este, que tiene que ver con la emergencia y el boom de los podcasts. ¿No? Estamos en una era donde la imagen es, este, imperativa, ¿no? Todo tiene que ver con la pantalla. Sin embargo, parece que ahora nos está gustando que alguien nos hable al oído y nos cuente historias. Entonces ya ahora muchas veces lo que hago también con mi pareja es que nos la pasamos así el día entero escuchando podcast, ¿no? Historias o programas de radio o lo que sea. Pero es esta sensación de la importancia de seguir contando o contándonos, este, y no solamente estar en este imperativo productivo de trabajar de la pantalla, del webinar, del seminario, de la conferencia, del foro, ¿no? Y de repente poner freno de mano porque estamos en medio de una crisis sanitaria que se está cobrando muchísimas vidas, ¿no? Y ahí me acuerdo de una cosa súper bonita que dice Giorgio Agamben en un texto donde habla sobre la importancia de la memoria y tiene que ver con no solamente que tengamos los datos de lo que está sucediendo, las cifras, por ejemplo, las estadísticas, que si la vacuna, que si Pfizer, ¿no? Sino poder tener una memoria y contar esto, ¿no? Y tal vez hablarnos al oído. Y eso me recuerda a lo primero que dijiste, ¿no? Juntarnos frente al hogar, ¿no? Al fuego y volver a contar. Y pareciera que en esa posibilidad del relato, de la historia, de la anécdota, es que podemos cifrar nuestra existencia, ¿no? Y ahí me parece también súper bonito una cosa que te escuché, que a ver si no también estoy otra vez tergiversando, ¿no? Que tiene que ver con esta cuestión del valor del arte o de la literatura para justamente desilvanar la normalidad y hacer visible las violencias en la normalidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser las nuevas violencias de esta nueva normalidad en la que estamos ahora? Por supuesto. Sí, sí, totalmente. Y no es que te esté acusando de tergiversar, más bien yo tengo una pésima memoria y de repente me dicen unas cosas que yo digo, de verdad dije, hizo, pero sí suena bien padre, qué buena onda que se me ocurrió, ¿no? En fin, me sorprende a mí misma a veces. Me gusta mucho esta idea de hablarnos al oído. Yo fui una de las generaciones que todavía creció hablándonos por teléfono, ¿no? Estas tardes saliendo de la secundaria, quería hablar con tu amiga y pasabas dos horas ahí enchufada al teléfono cuando todavía el teléfono no era necesario para conectarte a internet porque internet no era algo que todavía estuviera pasando, ¿no? Después era el pleito eterno entre mi hermano y yo, entre que yo estoy hablando por teléfono y mi hermano quiere el teléfono para conectarse a internet y hacer sus cosas ahí de hacker. Y posteriormente lo hemos abandonado un poco por el chat, ¿no? Desde que surgió el Messenger, pero desde antes con el Mirk y todo esto. Poco a poco fuimos cambiando nuestra forma de comunicarnos personal con los dedos, ¿no? Y la palabra y los emoticones y los GIFs y fuimos abandonando esto de hablarnos al oído y creo que es vital y creo, habría que hacer un estudio, ¿no? En qué medida no solo han aumentado el número de videoconferencias, sino el número de llamadas telefónicas, ¿no? Creo que es algo muy íntimo hablarnos al oído. Creo que por eso afortunadamente ahora hay un resurgimiento de la radio, ¿no? A través de internet. Los podcasts es justamente esto, ¿no? Es otra vez volver a sentirnos acompañados todo el tiempo con la radio, que mucha gente no lo dejó nunca, ¿no? Si tú vas al mercado, la radio está prendida todo el tiempo. En el autobús, el señor taxista, el chavo del Uber, llevan la radio encendidas, ¿no? Están todo el tiempo escuchando, conectados. Y creo que es algo muy padre, ¿no? También recuerdo a mi mamá. Mi mamá, por ejemplo, no escuchaba la radio, pero tenía una televisión miniatura en la cocina. Y cuando cocinaba, le gustaba encender la televisión. Pero no veía la imagen. Lo único que hacía era escuchar y sentirse acompañada en una actividad que a lo mejor pues la agobiaba, le aburría y entonces así encontraba algún tipo de divertimento, ¿no? Y en lo personal, por ejemplo, yo llevo una relación terapéutica. O sea, tengo un terapeuta, tengo un analista. Y con la pandemia tuvimos que suspender nuestras sesiones, pero las llevamos a cabo por teléfono. Yo no me podía imaginar poner la cámara y andarlo viendo de cara a cara, porque yo me acuesto en el diván para hablar con mi analista. Entonces, sería muy incómodo andarlo viendo todo el tiempo y que él me esté viendo directamente, ¿no? Entonces, encuentro que el teléfono, que hablarnos por teléfono, reproduce muy bien ese relajamiento, esa intimidad, ese hablarnos al oído que produce la situación terapéutica, ¿no? Y que produce las situaciones muy íntimas, ¿no? Ahora, tal vez, lo que pasa es que no nos gusta hablar con cualquiera por teléfono, ¿no? Preferimos dejarlo para aquellos que más representan cosas para nosotros, con quienes queremos tener una relación de cercanía. Y yo recuerdo que cuando era adolescente, uno podía hacer una relación con alguien por teléfono, ¿no? No necesariamente, a veces le hablábamos a gente que no conocíamos bien y hacíamos una amistad por teléfono. Como ahora los chicos, se conectan por Discord y se conectan por Twitch y intercambian, juegan juntos y ven películas y cantan juntos. Creo que son formas necesarias. Se enamoran, se desenamoran, se desengañan, se ponen el cuerno sin conocerse. Es padrísimo, ¿no? De esto tenemos que seguir hablando. Sí, eso es padrísimo y creo que es una nueva realidad. Y de esto, forzosamente, vamos a tener que seguir hablando y discutiendo. Y al final, al final resulta que todos, digo, lo hagamos por Discord, lo hagamos por teléfono, lo hagamos por carta. Al final, seguimos siendo seres humanos con sentimientos, emociones, esperanzas, deseos. Nos enamoramos, nos ponemos el cuerno. O sea, la trama básica sigue ahí. Lo que cambian son las formas. Oye, y ahora me gustaría que nos contaras un poquito de Paradise, ¿no? Yo estoy muy intrigada porque entro a Amazon y ya está disponible. Bueno, ya está más bien el anuncio de la venta del libro, pero no disponible. Es de ni con portada ni nada. Pero eso también me parece así como el libro fantasma, ¿no? Hay que esperar a diciembre para poderlo comprar, ¿no? Pero ya, o sea, es decir, su lugar en Amazon, ya está. Bueno, quería que nos platicaras un poco de esto. ¿Sigues trabajando temas de la violencia desde la dimensión, digamos, micro? Pero, este, ¿qué nos puedes contar un poco de Paradise? O, digo, si es posible. No, 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 por supuesto. No, no, sí. Sabes, ya me tengo que hacer la idea de que tengo que empezar a hablar de Paradise. Es muy raro para mí, ¿sabes? Bueno, antes que nada, sí te quiero decir que ese anuncio de Amazon no lo ha puesto el editorial. Y tiene un precio que tampoco va a ser el del libro. Alguien decidió empezar a vender Paradise sin que existe el libro todavía. Si te fijas, no tiene ISBN. Pero si buscas Paradise con mi nombre, ya, por ejemplo, está anunciado en un librerías españolas. Porque me parece que en España va a salir antes. No lo sé bien. En tipos infames, por ejemplo, ya tienen hasta la portada. Y ya tienen una contraportada y todo el rollo. Y es muy extraño, ¿sabes? Cómo se mueven estas cosas. Por mucho que tú estés al pendiente y conectado con tus editores y que ellos te mantienen en el corriente, hay cosas que se expanden. Sobre todo cuando uno está publicando con un editorial tan grande como Penguin Random House. Entonces, bueno, ya puedo hablar de Paradise. Ya es un libro que se ha terminado. O sea, ya existe una formación. Es decir, ya este libro, ya no le voy a mover nada. Entonces, siento que ya puedo hablar de Paradise. Y de hecho, como te decía, tengo que irme haciendo la idea. Porque parte de, desgraciadamente, parte del ser escritor hoy en día pasa por ese tipo de cosas, ¿no? De promover los libros. Y te voy a ser sincera. Cuando yo era morra y quería ser escritora, yo jamás me imaginé presentando libros. Para mí, ser escritora era escribir libros. Y tal vez publicar libros. Y alguna que otra vez, a lo mejor, recibir alguna carta o algún mensaje de parte de un lector y se acabó. O sea, todo esto de las charlas y las pláticas y las presentaciones. Y sobre todo, por ejemplo, tener que grabar videos promocionales. Y tener que hacer un book trailer de tu libro. Ay, no sé. Se me hace... Es muy perturbador a veces. Porque, pues, no soy una persona que esté... ¿Cómo decirlo? No está entre mis cosas favoritas este tipo de interacciones, ¿no? Me parece... A mí me gusta escribir libros. Y siento que mi trabajo termina cuando yo acabo de escribir el libro, ¿no? Pero en la situación actual, en el mundo de hoy, apenas eso es cuando empieza el trabajo, ¿no? Entonces te ponen a presentar el libro en un montón de lados y hablar de él. Y siempre uno tiene la tentación de ser un poco como David Lynch, ¿no? Que cuando le pedían, oye, ¿es cierto que podríamos leer tu película como una crítica a la sociedad contemporánea? Y él decía, no, este, la película es la película. La película es el discurso, ¿no? Y este... Y hay todo una... Hay hasta varios videoclips donde él nunca habla de qué significan sus películas. O si hay un significado, o si hay algo detrás. Y obviamente él es David Lynch y yo solo soy yo, ¿no? Pero a veces sí es una tentación muy grande decir, no, no voy a hablar del libro, léanlo, ¿no? Suena súper soberbio. Pero en general es lo que como artista uno quisiera ser, ¿no? Uno quisiera poder expresarse a través de esas cosas. Porque yo no siento que sea una persona particularmente elocuente. O no soy socióloga, no soy filósofa, no tengo las herramientas, ¿no? Para dar una conferencia respecto a la violencia, ¿no? Este... Entonces a veces uno acaba sintiéndose un poco ridículo. Acaba sintiéndose como que dice cualquier cosa para salir del paso, ¿no? Y eso es un poco... A mí me da vergüenza, sinceramente. Pero luego hay conversaciones como esta que estoy teniendo contigo, que se sienten relajadas. Y siento que quien me está escuchando, pues a lo mejor está interesado en saber lo que yo pienso. De tal o cual tema, ¿no? Y uno se siente un poco mejor. Pero siempre tiene uno la sensación a veces como de ser el mono cilindrero, ¿no? De la editorial. Como que te... A ver, chango, baila, ¿no? Y entonces está uno ahí bailando. Porque uno quiere que le vaya bien al libro. Y uno quiere que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Pero a veces digo, dije tantas estupideces que yo creo que la gente no va a querer comprar el libro. Va a decir, ¿quién es esta mujer y por qué habla tanto? ¿No? Ya que se calle. No voy a comprar su libro jamás. Entonces, pero bueno, ya, este, en Paradise, fíjate que Paradise es una novela que yo quedé muy contenta con cómo acabó. Este, es una novela mucho más breve que Temporada de Huracanes. Es una novela mucho más intensa que Temporada de Huracanes. Eso ya es decir mucho, porque Temporada de Huracanes es intensa tanto en ritmo como en tema, ¿no? Como en contenido. Entonces, Paradise también lo es. Y básicamente, bueno, cuenta la historia, es una historia que sucede en uno de estos residenciales de lujo. Estas, lo que llaman en inglés, gated communities, ¿no? Estas comunidades rodeadas con bardas y, ¿no? Este, cerca electrificada y alambre de púas donde hay vigilantes. Y adentro, pues, la gente vive como completamente aislado de las comunidades que los rodea, que muchas veces son áreas gentrificadas. Entonces, Paradise es la historia de una de estas comunidades a la orilla del río, en Boca del Río, que es este municipio gemelo de Veracruz. Y, pues, lo que ocurre en Paradise es que, pues, hay un adolescente que se enamora de su vecina, que es una mujer madura, madre de familia, y se enamora, se obsesiona, se totalmente se obsesiona con esta mujer. Y la novela aborda acerca, la novela habla acerca de cómo la obsesión y este tipo de enamoramientos muchas veces pueden tornar en violencia, ¿no? Y hay también una cuestión que no había abordado tanto en, yo creo que, ni en Temporada de Huracanes, ni en Falsa Liebre, y que tiene que ver con las diferencias de clase, tal vez, ¿no? Porque todo está contado desde la perspectiva de otro personaje, que no es este muchacho el que se enamora, sino el jardinero del residencial. Y él y el adolescente, el jardinero también es un adolescente, se hacen, vamos a decir, amigos, pero no es la palabra adecuada, más bien entablan una relación de comensalismo, ¿no? Como parasitaria entre ellos. Y, bueno, básicamente se unen por las razones equivocadas. Y la novela explora justamente cómo muchas veces el amor puede, o lo que pensamos que es el amor, puede detonar en una violencia horrible que arrastra todo a su paso. Y yo quería escribir sobre este lugar. Quería, tenía mucho tiempo que había estado pensando en esta historia. Y en 2018, que fue uno de los, yo creo que uno de los peores años de mi vida, fue cuando, bueno, yo tenía, tuve una ruptura sentimental muy fuerte y dejé de vivir con mi hija, con mi jastra, a la que críe por seis años. Entonces, para mí emocionalmente fue devastador. Fue el año también que empecé a, que entablé una relación con mi actual pareja, con mi suero Jebona. Y entonces fue un año como de cimas y abismos, ¿no? Este, como de cúspides y abismos en mi vida sentimental. Y aún así me di chance de escribir el primer borrador de esta, de esta novela. Mientras estaba escribiendo una serie para Netflix, además, ¿no? Entonces, fue una experiencia padre porque fue muy, fue muy, muy productiva. Yo me, yo me, en la mañana me la pasaba, pues, escribiendo esta serie y luego llegaba a las seis de la tarde, teníamos un horario como muy gringo, llegaba en la noche a mi, a mi departamento y este, y comía algo y reposaba un poco y invariablemente durante un mes de las nueve de la noche a las doce de la noche escribí tres horas esta novela. O sea, escribí la primera versión. Y luego, dos mil diecinueve, fue casi imposible meterle mano, pero de alguna manera reformulé, reformulé y logré conseguir. Y ahora en la pandemia fue el pretexto, ¿no? O sea, se me acabaron los pretextos para, para no trabajarla. Y finalmente quedó en su forma final. Y estoy muy, muy contenta realmente con lo que logré. Creo que es, creo que va a ser una experiencia padre. Y me interesa, por supuesto, muchísimo escuchar lo que los lectores tendrán que contar acerca de, de Parada y sí. Y, y sobre todo, bueno, yo me comí mucho el coco, ¿no? Es difícil escribir una novela. Cada novela es más difícil que la otra, ¿sabes? Cuando, cuando empecé a descubrir Temporada, pensé que iba a ser más fácil porque ya había escrito una. Pero Temporada fue dificilísima y esta fue también dificilísima. Entonces, siempre es difícil escribir, ¿no? Siempre, es decir, uno trata de encontrar la mejor forma y siempre es complicado. Y, y realmente yo, con esta comparada, yo tenía muchas, me angustiaba mucho porque ya tenía lectores. O sea, cuando yo escribí Falsa Liebre, es decir, nadie me conocía. Nadie esperaba nada de mí. Cuando escribí Temporada de Huracanes, pues algunas personas me habían leído, pero nadie esperaba nada de mí tampoco. Y, sin embargo, ahora hay mucha gente esperando Parada. Bueno, eso quiero pensar. Y, este, y, y, entonces sí tenía como ese resquemor de, si se parece mucho Temporada, la gente va a decir, ah, qué chafa. Pero si no se parece a mucha Temporada que le ha gustado mucha gente, entonces no les va, ay, no, eres horrible. Y luego pensar, ahora me traducen. Esta novela la traducirán, se podrá traducir, me tiene que importar. Entonces, ya no voy a escribir como mexicana. Tengo que empezar a escribir como de una forma más. No, no, son, fueron demasiadas cosas, ¿no? Y hasta que no me pude deshacer de todo eso, no me pude sentar a escribir. Pues, sí, entonces parece que es clave como mandar todo un poco a la fergada. Y en ese sentido, la pandemia te ayudó, ¿no? O sea, vamos a decir que Parada es una novela de pandemia en buena medida, ¿no? O de encierros o de repliegues, ¿no? Profundos. Bueno, Fernanda, se nos acabó el tiempo. Es una pena porque me hubiera dado muchísimo gusto y morbo preguntarte sobre Netflix y la escritura. Es decir, pensar la literatura en estos nuevos registros audiovisuales y estas nuevas formas de consumo. Pero creo que lo vamos a tener que dejar para otro momento. Y, nada, muchísimas gracias por estar acá, de alguna manera. Y, pues, que es que no sea leve lo que el resto de la pandemia, que creo que le falta un añito más fácil. Y que nos mantengamos vivas y listas para poder contar, ¿no? Lo que surja de acá. Te agradezco muchísimo esta conversación, querida Lina. De verdad, es el highlight de mi día hoy, de mi día de encierro. Sí, también el mío. Y muchísimas gracias a todos por escucharnos, de verdad. Esperemos que el próximo año ya podamos vernos y conocernos cara a cara, firmar libros, poder ojear libros en la zona. En fin, esperemos con todo nuestro corazón que sea posible. Por supuesto, un tequilita. Un tequilita. Bueno, nada más hay que quedarnos un ratito, ¿vale? Y despedirnos de la gente. Muchísimas gracias. Y no se pierda ninguna de las demás actividades del foro. ¿Qué es lo que se pierdaace? Sonido de la gente. Sonido de la gente. ¡Suscríbete al canal!